Al tiburón yo lo sigo, no se juegue, yo lo quiero de verdad Tomando el metro, la murida, la chocando, mi video va a faltar Y ahora tomando los amarillos, los sureños, porque los corrimoyes Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 y unión Y dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, 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 oh